Hola, mi nombre es Vanessa. Es la temporada del flu y les recuerdo a todas las personas mayores de seis meses que se vacunen contra la influenza. Yo me vacuné contra el flu porque es más importante que nunca este año debido a la pandemia del coronavirus. Y es la mejor línea de defensa para mí y para mi familia. ¿Necesitas la vacuna de la influenza? Es gratis. Visita la página livehealthymiamigardens.com para conseguir una lista de los proveedores en la comunidad, como el mío, UHI Community Care Clinic. Gracias por ver el video.